En esta noche, nuestro apreciado amigo, hermano, el misionero internacional, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Bueno, primeramente, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esa grande obra. Los felicito, jóvenes, por esa alabanza tan hermosa, tan apropiada, tan agradable. Así yo espero que el Señor también las recibió. Agradando al Señor y alabándolo, porque Él es el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra fe. Bien, es como dice Pablo, la cabeza de la iglesia. Pues estamos muy agradecidos en todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Su amor, su paciencia, su perdón, su sanidad, su provisión, su paz, su gozo. Todo eso nos ha dado el Señor. Por eso le alabamos, le glorificamos. Y en esta noche, pues, estoy muy agradecido a Dios que me haya concedido este privilegio de estar aquí con ustedes. Porque yo tenía ese deseo en mi corazón, no solo había dicho a Iván ni nada, que en algún momento Dios me permitiera estar en el grupo donde estaba pastoreando nuestro hermano Alejandro. Hace un tiempo atrás estuvimos en otro salón donde él estaba. Muchas veces estuve con él, pero cuando supe que se había mudado para acá, para otra parte, había tenido el deseo de estar y no había podido estar, Dios fue que le puso en el corazón a Iván que pusiera acá y se lo agradezco. Yo ni lo dije, solo se lo dije al Señor. Señor, que tú me concedas en algún momento. Y pues en esta es la noche, el momento en que él lo concedió. Yo tengo un aprecio muy especial por el hermano Alejandro y sé que es una verdadera simiente de Dios. Es una desagimiente genuina del Señor, un hombre con mucho amor, mucha tranquilidad, mucha paz. Y siempre hemos tenido un buen ejemplo de él. Yo considero y los felicito a ustedes por haberle dado un pastor como nuestro hermano Alejandro Sarri. Le ha concedido Dios una bendición cuando le da a una iglesia a un pastor así. Que Dios te continúe bendiciendo grande y poderosamente. A ti y a tu hogar, a tu familia y a todo tu trabajo y todo lo que tienes. En el nombre de Jesucristo. Tengo el privilegio también de tener esta noche conmigo a mi amada esposa y a mi hija Jerusalén. Que es una bendición que Dios me ha dado. Que esta noche pues ellos estén. Están algunos hermanos de Venezuela también acá. Muy amados, muy apreciados. Que el Señor los bendiga. Estamos orando por Venezuela. Y estamos pidiendo que Dios obre a favor de Venezuela. Les agradecemos sus oraciones para que el Señor ponga paz en ese país. Y podamos hacer la obra con más amplitud, con más libertad. Contento de ver a Alfredo acá con nosotros. Es una persona que apreciamos mucho. Y a cada uno de ustedes, quizás a algunos que no conozco. Quizás a algunos los había visto antes, allá con Alejandro. Pero a algunos que veo esta noche, pido al Señor Jesucristo que les conceda las peticiones de su corazón. Que Dios nos dé esta noche una gran bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén y amén. Pueden sentarse. Nos vamos a preparar para oír un mensaje muy corto. Son 30 minutos. Se van en un momentito. Gracias a Dios por nuestro hermano Luis Alfonso. Que es el que Dios ha usado para movernos acá. Y él siempre ha estado pendiente de ayudarnos. Le agradecemos de todo corazón. Y a nuestro hermano Alejandro que nos presta su carro para movernos. Dios te bendiga Alejandro. Que te dé muchos carros más. Bueno, gracias a Dios. Estamos tan felices de pertenecer al Señor Jesucristo. Es lo más grande que hay. Esta noche, antes de que oigamos al mensajero de Dios, con este mensaje tan precioso que vamos a oír esta noche, que se refiere al último mensajero del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre ha tenido mensajeros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Él es el que estuvo en el Antiguo Testamento, en los profetas. Los profetas dicen que era el Espíritu de Cristo en ellos que predicía las cosas que iban a acontecer y lo que había de venir a la vida de Cristo en su venida. Los profetas estaban hablando bajo esa unción del Espíritu de Cristo en ellos. Ese Espíritu de Cristo, que es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el ángel del pacto, porque fue el que hizo el pacto antiguo allá en el Sinaí con el pueblo de Israel, con la sangre de los animales que fueron sacrificados en tipología de lo que Dios haría en el futuro. Y es el mismo ángel del pacto que después establece su pacto en Jerusalén cuando dijo que tomó el pan y lo partió, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, comé de él todo y después tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Así que estaba estableciendo un nuevo pacto. Es el mismo ángel del pacto que allá en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, hizo ese pacto con el pueblo de Israel, le dio diez mandamientos. Pero aquí le dijo, un solo mandamiento le voy a dar. Acá no le dio diez. Acá les dijo un mandamiento nuevo o doy. ¿Cuál fue, Alejandro? Que os améis los unos a los ocho. En eso se cumple toda la ley. En eso se cumplen todos los mandamientos que les di allá en el Sinaí. Si se aman, entonces no hay necesidad de repetir las demás cosas. Pero ve qué hermoso, qué hermoso es el mismo ángel del pacto que se hizo carne en la persona de Jesús. Y hizo el nuevo pacto con su propia sangre que fue derramada en la Cruz del Calvario. De eso nos va a estar hablando también el último mensajero del Señor Jesucristo. Es el tema que trae nuestro hermano William Soto Santiago. Antes de eso, les voy a leer unas dos o tres escrituras y espero que el Espíritu Santo sea el que las tome y las lleve a su corazón. Que esa escritura, el Espíritu Santo, la lleve a su corazón, a su mente. Es esta escritura de Pablo en Romanos, capítulo ocho, el verso 28, donde dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Sobre esto predicó el hermano William en varias ocasiones bajo un tema que él lo tituló La meta de Dios. ¿Cuál era la meta de Dios? Hacer que todos sus hijos fueran como Jesús para que todos sean como su hijo. Uno ve que es la meta de él llevarnos a todos a tener ese carácter de él a tener esa vida de él en nosotros esas virtudes de él y a ser como él cuando él nos lleve a ser a la imagen semejanza del Señor Jesucristo que ya tengamos esa transformación y tengamos ese cuerpo glorificado hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Por eso dice que cuál es el propósito a los que predestinó para que los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo. Así que Cristo Dios introdujo a su hijo Jesucristo aquí en la tierra para que él fuera el molde el modelo que él quería para todos sus hijos y sus hijas para que sean conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó nos declara justo por su obra porque no hay justo ni a un ni a un uno dice la Biblia todos hemos de alguna manera o de palabra o de hecho de acción o de omisión pero él nos hace justo no por obras que nosotros hubiéramos hecho sino por la fe en la obra que él hizo por nosotros ahí es donde viene la justicia de Dios nos justificó a los que justificó a estos también los glorificó para que fue para que que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas todas las demás cosas si no escatimó a su hijo que era lo más grande como dice la Biblia que dijo Jesús que dijo Dios de Jesús este es mi hijo amado en el cual yo tengo que complacencia en este está mi complacencia mi alegría y lo doy de tal manera amor Dios lo doy para que los redima los salve si no escatimó ni a su hijo y lo dio por nosotros como no te va a dar las demás cositas que tú necesitas ve que las demás cosas no tienen el peso y el valor que tiene ese ser que Dios ha dado por nosotros entonces encontramos nosotros que la meta de Dios es esa llevarnos a su imagen como dice Pablo también acá en el libro de Efesios 4 cuando él dice que el mismo Señor el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros cuando son pastores maestros enviados por Dios son las personas que van haciendo la obra que agrada a Dios o son las personas que van expresando las esos ministerios de Cristo en su vida esos son los enviados por Dios los pastores los evangelistas los maestros enviados por Dios a fin de que para que envió eso a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo va edificando el cuerpo de Cristo que es Alejandro cual es el cuerpo de Cristo su iglesia eso está en toda la Biblia el cuerpo de Cristo es la iglesia hasta que todos lleguemos a donde a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y hasta que lleguemos a que a un varón perfecto cual es ese varón perfecto la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no ve que el propósito de él es llevarnos a eso llevarnos a esa posición a esa estatura y él lo ha prometido y lo hará lo hará por eso que no importa los años vinieron pasaron esas siete edades que están en la Biblia las edades de la iglesia mis amados hermanos y amigos ya es historia ya es historia ya nosotros no estamos en las edades de la iglesia para que ustedes sepan esas siete edades que aparecen allí en la Biblia donde aparece Pablo como el primer mensajero de la primera edad no estamos en la edad de Pablo después todos esos padres de la iglesia Irenio Martín Colombo Lutero Wesley y aún la edad del siglo XX estamos en el 21 la edad del siglo XX que es la edad de la odisea también terminó entonces después de eso ustedes ven en la Biblia capítulo 2 capítulo 3 cuando se narran esas siete edades y después de eso se abre una puerta en el cielo es una edad celestial una edad celestial y luego se oye una voz una voz como de trompeta es el mensajero final de Dios ese del que nos va a hablar el doctor Soto en esta noche de esa voz como de trompeta al final que dice sube acá que yo te voy a mostrar las cosas que son después de esta lo que son más allá de las edades esa revelación es la que necesitamos para tener esa fe de transformación y racto ese es el tiempo en que estamos nosotros viviendo estamos más allá de las edades entonces vean ustedes el plan de él es llevarnos a esa estatura de la estatura de la plenitud de Cristo donde ya allí no no puede haber nada más perfecto que eso porque cuando lleguemos ahí ya llegamos a la perfección llegamos a todo lo que un ser humano puede ser eso es el molde que Dios nos ha dado en Jesucristo el Señor Jesucristo nos dijo en el libro de Juan y voy a hacerlo solamente la escritura sin sin comentario para que para avanzar para entrar a oír estos 30 minutos que les voy a le voy a pedir toda la atención para oír al mensajero al doctor William Soto Sandián Jesús dijo en Juan 10 9 yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón ese es el diablo cuando aparece en la Biblia ese ladrón hay un antagonismo entre la obra de Cristo y la obra del enemigo el ladrón no viene sino para hurtar matar destruir yo he venido para que tengan vida ¿ve? y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas ¿ve? el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas pero vean pero él dice pero yo soy el buen pastor conozco mis ovejas las mías me conocen así como el padre me conoce yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas vine a eso enviado por el padre para poner mi vida por las ovejas porque no hay otra forma de redención la única manera de redención es a través de ese sacrificio que Dios mostró en el antiguo testamento en corderos que eran sacrificados para Dios y Dios los aceptaba el perdón de las personas que iban y se identificaban con esos corderos ponían las manos sobre su cabeza confesaban su falta ese cordero era sacrificado y era un tipo de Cristo y ahora cuando apareció Jesús en el bautismo en el río Jordán Juan cuando lo vio dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es ya no era un cordero literal sino el verdadero cordero que Dios había representado en aquellos tipos y figuras y ahora estaba allí por eso fue que él dijo yo pongo mi vida por las ovejas porque las amo de tal manera ¿verdad? nos ama el Señor que pone su vida por nosotros que nuestro amado Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche mientras oímos este mensaje verdaderamente pues estamos muy agradecidos este ambiente este ambiente tan bonito tan hermoso tan tan suave que podemos ver hoy apropiado como para nosotros entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo lo más grande que puede hacer una persona como dice el doctor Soto es la decisión de recibir a Cristo como su salvador nos vamos a preparar para oír este mensaje y les voy a pedir por favor nos ponemos de pie momentáneamente para recibir al doctor Soto ya los muchachos deben tener le doy gracias también a tu hermano David que nos está grabando acá nos está haciendo este trabajo el hermano Jairo que siempre está pendiente de nosotros por allí que Dios los siga bendiciendo grandemente muchas gracias Jairo por tu ayuda en todo muy bien ya estamos listos quienes son los jóvenes que bueno en el nombre del Señor Jesucristo nos preparamos para oír el último mensajero del Señor Jesucristo leemos en el libro del Apocalipsis el último libro de la Biblia que contiene todas las profecías correspondientes al tiempo final y están en símbolos capítulo 14 versos 6 al 7 del Apocalipsis dice vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz te meta Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla nuestro tema es el último mensajero del Señor Jesucristo puede tomar asiento si tiene la bondad cuando fue transportado nuestro tiempo y esa es la voz de Cristo la voz de Dios por el medio de Cristo el ángel del pacto para este tiempo final hablando con una gran voz de trompeta eso es con un mensaje dispensacional que es la clase de mensaje más grande que Dios envía a la tierra y lo envía siempre por medio de un profeta dispensacional y profetas dispensacionales solamente Dios tiene silla para siete dispensaciones el primero fue Adán para la dispensación de la inocencia el segundo fue Seth para la dispensación de la conciencia el tercero fue Noé para la dispensación del gobierno humano el cuarto fue Abraham para la dispensación de la promesa el quinto fue Moisés para la dispensación de la ley el sexto fue una persona que nosotros amamos mucho la persona más amada por nosotros ese fue el Señor su Cristo y el séptimo es el último mensajero del Señor su Cristo del cual estamos hablando en este tema mensajeros dispensacionales son enviados al final cuando se está llegando al final de una dispensación es enviado con un mensaje para una nueva dispensación y cuando comienza a predicar ese mensaje se va abriendo gradualmente esa dispensación la cual se está entrelazando con la dispensación anterior o sea que no puede aparecer un profeta dispensacional para entrelazarse él y su mensaje con una dispensación que ya pasó hace tiempo no no puede por ejemplo si aparece un mensajero dispensacional en este tiempo y dice vamos a preparar un arca de madera de sitín porque Dios le dijo a Noé que venía un diluvio vendría un diluvio e iba a destruir la tierra vamos a destruir vamos a construir un arca nosotros se está tratando de entrelazar con el mensaje de la que tercera dispensación y no puede los entrenales tienen que estar en orden y tampoco puede entrelazarse él y su mensaje con otra cosa que no sea lo que corresponde o lo que está vigente en ese tiempo con esa dispensación es que tiene que entrelazarse la nueva dispensación y el mensajero de la nueva dispensación no puede venir hablando mal del mensajero de esta dispensación que está llegando a su final y del mensaje que está llegando a su final más bien se entrelaza habla del mismo mensaje como Jesucristo como venía predicando Cristo venía predicando sobre el mensaje que predicó y dio al pueblo el profeta Moisés y también de lo que hablaron los profetas que Dios envió en el Antiguo Testamento y así fue entrelazando una nueva dispensación con un nuevo pacto que sería establecido para el pueblo de Dios y ahora tiene que estar en armonía con los mensajes anteriores y las dispensaciones anteriores viene en una cadena por ejemplo no puede entrelazar su mensaje con un mensaje y una etapa digamos de China la religión que sea no tiene en el tiempo final que entrelazar su mensaje y su dispensación con la dispensación de la gracia y con el mensajero dispensación de la gracia que es Jesucristo o sea que tiene que ser siempre un mensajero al cual Dios le dará conocer todo ese misterio de los cambios de dispensaciones y le dará lo que debe él predicar por lo tanto será visto primeramente predicando el mensaje de esa dispensación que está llegando a su final y luego va Dios dándole lo que será el mensaje para la nueva dispensación hasta que se entrelaza por completo y entonces ya de cierto momento en adelante ya sigue el mensaje de la nueva dispensación ahora para el tiempo final habrá un entrelace dispensacional para lo cual tiene que Dios enviar un profeta dispensacional y por consiguiente vendrá con un mensaje para todas las naciones pueblos y lenguas y recuerde que ángel significa mensajero y si viene con el evangelio eterno el evangelio del reino del cual Cristo dijo y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin así como vino el fin para el mundo antes de luviano cuando Noé predicó su mensaje esa era la señal grande de que había llegado aquella generación al tiempo del fin vendría el juicio de Dios luego del mensaje de Noé y de Noé terminar la construcción del árbol la paciencia de Dios no era por la gente no era por aquellos incrédulos la paciencia de Dios era por Noé y la construcción del arca porque si enviaba el diluvio antes de Noé de eliminar el arca también moría ahogado Noé y su familia y Dios no destruye el justo con el injusto al justo le da la salida la forma le revela que tiene que hacer para evitar el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana sobre los incrédulos y ahora este ángel mensajero viene con el evangelio eterno que es el evangelio del reino y viene para predicarlo a los moradores de la tierra o sea toda la familia humana todos los seres humanos y si viene para predicar para predicar a los moradores de la tierra ¿dónde tiene que estar entonces? Pues en la tierra y si viene para predicar el evangelio eterno ¿qué tiene que ser entonces? Un predicador tan sencillo como es como Jesucristo ¿qué fue? un predicador también Moisés un predicador también Noé un predicador también Abraham un predicador también Seth un predicador también Adán un predicador también tenían el mensaje de su dispensación para toda esa dispensación el mensaje para la dispensación del reino en donde Cristo va a establecer su reino en el día postrero en el séptimo milenio de Adán hacia acá o tercer milenio de Cristo hacia acá el mensaje con el cual será lleno del conocimiento de la gloria de Dios todas las naciones todo ser humano es con el mensaje del evangelio del reino porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar Abacú capítulo 2 verso 14 y también Isaías capítulo 11 verso 9 y para ser llena llena la humanidad del conocimiento de la gloria de Dios tiene que haber una enseñanza para ser llena la humanidad por ejemplo del conocimiento de la gloria de Dios en la manifestación de la primera bendición de Cristo pues está el evangelio de la gracia el evangelio de Cristo y con la predicación del evangelio de Cristo se llena del conocimiento de salvación y vida eterna el conocimiento de la redención se llena todo el ser humano al escuchar la predicación del evangelio de Cristo y obtiene el conocimiento para su redención para obtener el perdón de sus pecados ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor y Cristo bautizarlo con el espíritu antifuega y producir en la persona el nuevo nacimiento recuerden que Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan de cierto de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios y luego le dice Nicodemo pero como puede hacerse esto puede acaso el hombre ya siendo viejo entrarle el viento a su madre y nacer Cristo le dice el que no nazca de cierto de cierto te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios nacer del agua es nacer del evangelio de Cristo y nacer del espíritu es nacer del espíritu santo tiene que recibir el espíritu santo y obtiene el nuevo nacimiento nace en el reino de Dios el reino que es eterno así como para ver este reino terrenal y para entrar a este reino terrenal donde vivimos que tuvimos que hacer una sola cosa nacer el que no nació pues no puede no ha podido vivir en esta tierra no ha existido por lo tanto así también hay que nacer pero no es nacer de carne y sangre dice de la escritura dice San Juan capítulo 1 verso 12 en adelante es nacer del espíritu de Dios por medio de escuchar la predicación del evangelio del Cristo donde nace la fe de Cristo en nuestra alma y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo recibiéndole como único y suficiente Salvador y ahora por eso se predica el evangelio de Cristo y llega del alma y ahí la persona hace su decisión el ser humano siempre en su vida ha tenido que hacer grandes decisiones pero solamente hay una que lo coloca en la vida eterna y eso recibirá Cristo como único y suficiente Salvador hacer la decisión de convertirse en un profesional ingeniero abogado o médico eso no lo coloca en la vida eterna cuando muere no puede en la otra dimensión a la cual va a decir yo soy el médico fulano de tal abran ahí la puerta o soy el abogado fulano de tal o el ingeniero fulano de tal ahí no vale eso o el multimillonario fulano de tal Cristo dio una parábola del hombre rico y Lázaro el mendigo el hombre rico hacía fiesta banquete cada día pero cuando murió fue al infierno y cuando Lázaro murió fue al seno de Abram y el rico el rico mira en ese tiempo pues estaban separados por un precipicio grande y ve a Abram allá y ve a Lázaro y llama al padre Abram al padre de la fe se acerca al precipicio y le dice a Abram padre Abram era reconocía reconocía a Abram como el padre de la fe padre Abram yo soy atormentado aquí en este lugar envía a Lázaro con su dedo mojado en agua para que la coloque sobre mi lengua porque estoy atormentado en este lugar y Abram y Abram le dice hijo en tu vida en la tierra tú tuviste muchos bienes y ahora eres atormentado ahí donde te encuentras y Lázaro tuvo muchos males en la tierra y ahora es consolado acá allá en el seno de Abram que vendría a ser el paraíso de ese tiempo y entonces el hombre rico viendo que Abram no iba a mandar a Lázaro y si le preguntan a Lázaro quiere ir a llevar el dedo mojado en agua allá al infierno al rico Lázaro Lázaro va a decir no a ese lugar no quiero ir y Abram tampoco lo iba a mandar y había un precipicio que no podía Abram le dice no pueden pasar los que están acá donde tú estás y donde tú estás los que están allá no pueden pasar acá así es que hay una separación de acuerdo a lo que haya hecho la persona en la tierra Lázaro servía a Dios aún con todos sus problemas y ahora y el rico con tanta riqueza y no servía a Dios de que le sirvió la riqueza bien dice Jesús de que le vale el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dar el hombre por su alma miren el hombre rico no pudo decir yo tengo mucha riqueza la voy a dar para que me traigan agua acá no no se pudo llevar ni un centavo y luego se recordó de sus hermanos y le dice tengo unos hermanos no se no recuerdo bien si son cuatro o cinco cinco hermanos y le dice padre y le dice padre Abraham envía Lázaro a la tierra de nuevo envíalo allá que vaya y visite a mis hermanos y les hable les hable de cómo es esto acá para que no vengan acá donde yo estoy porque estaban en la misma condición que el hombre rico se recordó de su familia eso tenía que hacerlo cuando estaba en la tierra cada persona tiene que recordarse de su familia mientras está en la tierra para guiarlos en el camino de Dios para que busquen a Dios sirvan a Dios lean la palabra de Dios y sirvan a Cristo reciban a Cristo como Salvador que hiciste cuando escuchaste la predicación del evangelio de Cristo lo recibiste o no lo recibiste si lo recibiste pues Cristo ha hecho intercesión delante del Padre con su propia sangre por usted si no lo recibió entonces Cristo lo ha negado delante del Padre en el cielo y esa persona no entrará al reino eterno de Dios por lo tanto tenemos que enfrentarnos a estas realidades mientras estamos vivos cuando ya la persona muere ve Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados pero ya no había oportunidad de salvación era una predicación de condenación diciéndole por qué ellos estaban allí y ahora para el día postrero estará como en todos los tiempos un enviado de Dios con el tiempo de Adán Zed Noé Abraham Moisés y Jesús aparecerá el séptimo mensajero dispensacional con el mensaje del evangelio del reino entrelazándolo con el mensaje del evangelio de la gracia del evangelio de Cristo por lo tanto será un predicador porque es enviado con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra por lo tanto conocerá el evangelio de Cristo el evangelio de salvación el evangelio de la gracia de la dispensación secta y conocerá el mensaje del evangelio del reino el mensaje para la séptima dispensación y podrá entonces ayudar a la humanidad traerá su mensaje y esa será la señal más grande del fin y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin San Mateo capítulo 24 verso 14 y son palabras de Jesucristo nuestro salvador ese mensajero no tiene que decir en ningún momento que él es ese mensajero la gente lo tiene que ver descubrir porque la gente tiene la Biblia para verla y ver lo que Dios ha prometido y él estará buscando en la escritura y mostrándole a la gente todas esas promesas divinas por lo tanto el último mensajero del Señor su Cristo en el tiempo final será un mensajero que aparece en el libro del Apocalipsis también y en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 Cristo dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el diraje de David la estrella resplandeciente de la mañana y ahora Cristo dice yo he enviado mi ángel o sea mi mensajero recuerden que ángel significa mensajero y en este mismo capítulo 22 verso 6 dice en adelante y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas que son los espíritus de los profetas son los cuerpos angelicales de los profetas y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto aquí tenemos al enviado de Jesucristo el ángel del Señor Jesucristo un espíritu de profeta que estaba en medio de la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo y que así como el ángel del pacto allá en el antiguo testamento en el cual estaba el nombre de Dios vino a la tierra y fue conocido por el nombre de Jesucristo cuando se vistió de un velo de carne que nació en Belén de Judea era el ángel del pacto vestido de un cuerpo físico para llevar a cabo una labor divina la obra de renunción en esa misma forma Cristo ha enviado su ángel como Dios envió su ángel en el antiguo testamento y lo ha tenido en medio de su iglesia en cuerpo angelical para el tiempo final va a tener un cuerpo de carne un cuerpo que va a nacer a través de una mujer y ahí va a estar ese espíritu profeta ese ángel o mensajero del señor Jesucristo y a través de él va a hablarle a toda la humanidad con el mensaje del evangelio del reino el evangelio eterno que está prometido para ser predicado a todas las naciones y en cosas vendrá el fin por lo tanto la señal más grande del fin será la aparición de ese ángel del señor Jesucristo de ese profeta de ese espíritu de profeta en carne humana en el día postrero predicando el evangelio eterno predicando el evangelio del reino tan sencillo como es ese es el último mensajero del señor Jesucristo para su iglesia y para todos los seres humanos por eso les ordenado predicar el evangelio a toda criatura a toda nación pueblo y lengua por lo tanto viene con un mensaje dispensacional siempre el mensaje dispensacional es para todos los seres humanos y ahora de los siete mensajeros de los siete profetas y mensajeros dispensacionales ese será el último porque ya los otros seis vinieron y terminaron su ministerio terrenal el último mensajero del señor Jesucristo recuerden con Cristo en su corazón viene la paz y puede dormir tranquilo la angustia existencial desaparece porque sabe de donde ha venido vino de otra dimensión de la dimensión de Dios está aquí para un propósito de un individuo ser rusillado con la sangre del Cristo y limpiado de todo pecado y ser bautizado en agua en su nombre y Cristo bautizado con espíritus antifuegos y producir en la persona un nuevo nacimiento y así ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno y sabe hacia donde va si muere pues va al paraíso donde están los apóstoles y donde están todos los santos de Dios y luego regresarán la resurrección con Cristo en un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado pero si permanece vivo no tiene ningún problema tampoco aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar o de la mar porque a los creyentes en Cristo Cristo en su segunda venida los transformará y entonces tendremos cuerpos eternos y glorificados igual al cuerpo de Jesucristo y hombres para toda la eternidad por eso no nos importa los años que nos pasen por encima este es un cuerpo temporero mortal pero en el nuevo se acabaron los problemas esa es la forma de Cristo resolver todos los problemas de los creyentes en Él con la transformación para los creyentes que están vivos y la resurrección de los muertos en Cristo se acabaron los problemas para los creyentes en Cristo y no hay otro que pueda traer esa solución a una nación solamente en el 31 y su nombre es Señor Jesucristo y yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador y quien más cada uno de ustedes también si hay una persona que no lo ha recibido como su Salvador puede hacerlo en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino le perdone y con su sangre le limpia de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produce con usted el nuevo nacimiento para lo cual puede pasar acá al frente y oraremos por usted lo más importante es la vida y si esta vida terrenal es tan importante cuanto más la vida eterna porque la vida terrenal se nos acaba algunas veces antes de los 100 años vamos a esperar unos minutos mientras la decisión más grande es recibir a Cristo como Salvador porque la única decisión que trae al ser humano es la vida terrenal vamos a ver buenas personas como Dios el Señor Cristo vamos a estar puestos en pie todos los presentes y los que están en otras naciones también y los que han venido en los pies de Cristo con nuestras manos levantadas al cielo y también las demás personas con nuestras manos levantadas al cielo y los que han venido en los pies de Cristo repitan conmigo esta oración Señor Jesucristo escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón en mi alma creo en tu primera venida creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por nuestros pecados quiero en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos reconozco que soy pecador y necesito un salvador doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente salvador te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautice con el servir tu santo fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento me rindo a ti en alma espíritu y cuerpo y acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por todo ser humano salvame Señor te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso Señor Jesucristo Amén y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo todos decimos la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado Amén Cristo les ha recibido en su reino ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado porque ustedes la han recibido como vuestro único y suficiente Salvador ustedes me dirán Cristo dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor y la pregunta es cuando me pueden bautizar por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con espíritu santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento que Dios les bendiga y les guarde a todos los inocentes y a todos los que están en otras naciones pasen todos muy buenos bueno que bueno que bueno los felicito de todo corazón felicito esa decisión tan hermosa que han tomado de recibir al Señor yo también tuve esa decisión tenía como 25 años cuando tomé esa decisión de recibir a Cristo como mi Salvador ya tengo 85 pasaditos y me siento feliz y contento y ando por todo el mundo anunciando que esa obra de Cristo es verdadera y es real es real recibir al Señor y la obra que Cristo hace en nuestro corazón es real le felicito y que Dios les conceda esto que nos decía el profeta de ser bautizados en agua en su nombre porque dice San Pablo que hay una bendición muy grande en el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo porque allí como decía el profeta Abraham es donde nos identificamos con Cristo en su muerte sepultura y resurrección el mismo Señor Jesucristo fue bautizado y él ordenó que todo el que creyere fue abautizado será salvo Pedro también el día Pentecostés lo dijo cuando le preguntaron que haremos arrepentidos bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo que el bautismo en agua tiene esa promesa de la persona recibir el don del Espíritu Santo que el Señor les conceda el Espíritu Santo que les concede esa bendición porque allí es donde viene la revelación divina y el nuevo nacimiento voy a dejar acá a nuestro hermano pastor nuestro hermano Alejandro privilegio Alejandro que Dios y es un privilegio también para ustedes que Dios les conceda a un hombre como este como pastor una persona que ha demostrado ser muy sincero y muy íntegro que nuestro Señor Jesucristo los bendiga con grandes bendiciones del cielo aquí están preparados para efectuar el bautismo y todo ah bueno entonces todo está bien ese bautismo en agua es una bendición que Dios se los conceda que Dios me les bendiga grandemente muchísimas gracias Alejandro yo te bendiga grande bueno tenemos ropas bautismales hay vestieres donde pueden cambiar su ropa ponerse las ropas para el bautismo es hoy es la oportunidad es hoy y es la gran bendición que pueden recibir así que adelante hay ropas bautismales allí están los vestieres los hermanos los pueden dirigir allá traigo quiero serle fiel Amén. Amén. Bueno, delante de estos testigos y delante de Dios, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Hermana Jamie Carreño, ¿ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Amén. ¿Ha creído que la sangre del Señor Jesucristo la ha limpiado de todo pecado? Amén. Bueno, delante de Dios y de estos testigos la bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gloria ante nosotros! 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 para tomar el bautismo en el nombre de Jesucristo, bautismo bíblico, apostólico. Derrame sobre ti la unción del Espíritu Santo. Amén. Te conceda el don del Espíritu Santo, te llene de sabiduría del cielo y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Amén. En el nombre de Jesucristo sea hecho. Que así sea, que Dios te use para bendición de mucha gente. Amén, amén, amén. Que así sea. Amén, amén, amén. 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 Gloria te doy, gloria te doy en mi vida, gloria te doy Señor. Juan Amparo Rubio, ¿ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Amén. ¿Ha creído que la sangre del Señor Jesucristo la ha limpiado de todo pecado? Así es. Bueno, oyendo esta confesión, delante de Dios y estos testigos, la bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amparo Rubio, Amparo, el Dios de la gloria que te ha permitido vivir hasta el día de hoy. Amén. Para recibir este bautismo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, yo pido que esta gracia que te ha sido otorgada, se conceda, Señor, el don del Espíritu Santo. Amén. Que llene de la virtud del cielo, de revelación, sabiduría del cielo, llegues a conocer el gran misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Amén. 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 De ti, Señor Quiero orar Tu grande amor Hermano Diego Rincón ¿Has recibido al Señor Jesucristo Como tu único y suficiente Salvador? Sí ¿Has creído que la sangre del Señor Jesucristo Te ha limpiado de todo pecado? Amén Bueno, escuchando este testimonio Delante de Dios y de estos testigos Yo como Ministro de Cristo te bautizo En el nombre del Señor Jesucristo Bueno Diego, que Dios te otorgue El don del Espíritu Santo Que muchos niños más lleguen a conocer a Cristo a través de ti Que te haga un gran siervo de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Jesucristo, así sea Amén y Amén El agua no está tan fluida Gracias a todos por ver el Señor Jesucristo, así sea Amén y Amén Amén y Amén Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro verde. Ven con unión, si pasos inciertos doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no lo temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti. El que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí. Y mi alma gozará cerca de ti. Amén. 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 Gracias a Dios. Glorificamos el nombre del Señor Jesucristo y damos un gran aplauso para Él, para nuestro Salvador. Vamos a estar en pie para ser despedidos ya en oración. Inclinamos nuestros rostros. Amado y bondadoso Padre Celestial, en esta noche que tú nos has dado el privilegio de vivir, de tenerla y dedicarla completamente para ti, Señor. Estamos tan felices, hay un gozo tan inmenso en nuestro corazón. Que solo tenemos palabras de agradecimiento a ti, amado Salvador, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Porque aunque nosotros no somos merecedores de ese amor, tú nos predestinaste y nos elegiste para derramar sobre nosotros de tu maravillosa e infinita gracia. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Gracias por el misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, por habernos permitido el privilegio de tenerlo acá y de recibir la bendición tuya a través de él. Gracias por el doctor William Soto Santiago, por el mensaje que tú le has dado y que él fielmente ha traído para todo pueblo, lengua y nación, para todo ser humano. Y que nos permitiste en un día en nuestra trayectoria por este mundo en el que caminábamos sin esperanza, pero que un día lo oíres a vos, tú la anclaste en nuestro corazón, la creímos con toda nuestra alma. Y hoy nos tienes aquí sirviéndote, agradándote, glorificándote, Señor. Gracias, te damos por eso. Y te pedimos por él, por el doctor William Soto Santiago, que lo continúes bendiciendo, que lo guardes de todo mal, de todo peligro, que lo fortalezcas y le des siempre la victoria en todo momento y en toda circunstancia. Gracias por cada persona que ha estado aquí. Gracias por las personas que han recibido hoy al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que la bendición que han recibido sea plena con cada uno de ellos. Que desde hoy tú tomes la vida de cada uno de ellos en tus manos y te glorifiques en ellos. Que Dios crezca tu vida a través de ellos, Señor, y sean personas para tu servicio y que tú les concedas junto con toda tu iglesia la bendición más grande que un ser humano puede recibir. La bendición de la salvación y recibir hoy en este tiempo, conforme a tu palabra, la transformación de nuestro cuerpo. Te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares, que nos guardes de todo mal, de todo peligro, que bendigas al misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín en sus giras, en sus viajes, a donde quiera que vaya, que tu presencia vaya con él siempre, Señor, para bendecirlo, para guiarlo y para darle siempre de tu luz, Señor. Nos vamos felices, agradecidos a ti, glorificando tu nombre y diciéndote que siempre estamos aquí, enos aquí, para ser siempre tu voluntad y para servirte, Señor. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos también, pidiéndote también que esas personas que han recibido hoy al Señor Jesucristo sean canal de bendición para muchas otras personas, Señor. Te lo agradecemos todo, Señor, y te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grandemente.